Homicidio culposo, ese fue el delito por el que el dueño de esta clínica para personas adictas a las drogas fue procesado y sentenciado junto con el encargado de llaves debido al fallecimiento de 18 internos el pasado 11 de enero del 2019 a causa de un incendio Ese día varios de los pacientes habrían encendido colchones en su afán de escapar del sitio pero el plan no se concretó porque las puertas permanecieron cerradas Cuando el fuego se salió de control, algunos de los jóvenes y adolescentes se refugiaron en uno de los baños fue ahí donde los bomberos encontraron la mayoría de cadáveres Ese mismo viernes la policía realizó varios operativos que terminaron con la captura del dueño del centro de internamiento y el joven al que se le habían confiado las llaves Este sábado, ambos detenidos fueron sentenciados a 6 años y 8 meses de cárcel El Tribunal de Garantías Penales se ha pronunciado con una sentencia condenatoria en contra de los dos ciudadanos detenidos en donde le impuso la sentencia por homicidio culposo Asimismo existe un voto de minoría el cual acepta también a su vez la acusación fiscal esperando a su vez como fiscalía que notifique el físico de la sentencia para poder continuar la consecución del trámite respectivo En el proceso también se incluyó a varios exfuncionarios del Ministerio de Salud Pública que según la fiscalía emitieron los permisos de funcionamiento del centro de rehabilitación Ellos fueron sobreseídos por el tribunal que tuvo a cargo el caso La fiscalía no pudo determinar objetivamente que existió el encuadramiento jurídico entre el hecho y la conducta de cada uno de los ex servidores del Ministerio de Salud Pública En esta audiencia ya fue claramente probado que el permiso fue otorgado de manera legal Al término de la audiencia de juzgamiento, familiares de varios de los fallecidos mostraron su inconformidad con la sentencia emitida por este caso